Ya me dijeron que hablas mal de mi también Que tu no crees que vamos a durar como pareja Que su pasado no seque Y que en las fotos que se yo Pero la verdad Es que aún me amas y te cala que yo estrené amor Cuando andaba contigo tu dijiste adiós Ahora parece que no fue la mejor decisión No te enojes Se te va a correr el maquillaje Tan bonita y haciendo coraje Se mejor relax y olvídame Échale ganas pa' que se te pase No te enojes Te ves mal en tu modo envidiosa Eso no habla bien de tu persona Acepta perder Resígnate Pues para mí ya pasaste a la historia No te enojes ¿Qué te cuesta ser una buena exnovia? Pura furia del bravo ¿Y a poco no? No te enojes No te enojes Se te va a correr el maquillaje Tan bonita ya siento coraje Sea mejor relax y olvídame Échale ganas pa' que se te pase No te enojes No te enojes Te ves mal en tu modo envidiosa Eso no habla bien de tu persona Acepta perder Resígnate Pues para mí ya pasaste a la historia No te enojes ¿Qué te cuesta ser una buena exnovia? No te enojes